Tantas tardes de la mano, tantos besos en los labios Tantas risas al atardecer, tu mirada me apetece Tantas ganas hoy de verte y no tengo idea dónde estás Tantas marcas en mi agenda, tantas líneas de poemas Tantos correos y mensajes de voz, necesito un abrazo Más que nunca este día y que te quedes esta noche junto a mí Vuelve, te necesito verte, vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo, solo vuelve Solo vuelve a casa y no te vayas más No te vayas más No te vayas más Necesito tu perfume, que me arrojes con tus brazos Vuelve, te necesito verte, vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo, no necesito explicarlo, solo vuelve Solo vuelve a casa y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh Necesito tu perfume Que me arropes con tus brazos Vuelve, que necesito verte Vuelve, no te tardes más Tú sabes que te amo No necesito explicarlo Solo vuelve a casa Y no te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más Oh, 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 oh